Con el dólar llegando a los 60 pesos, viajar al exterior ya es un lujo para pocos. Y si a eso hay que prever gastos en salud, se vuelve casi imposible para el común de la población. En estas situaciones que sorprenden los altos costos que se deben pagar en otros países por tratamientos médicos. Algo que en la provincia de Misiones no sucede, ya que con el Parque de la Salud se garantizó por ley el acceso universal a las prestaciones médicas. Según la aseguradora Universal Assistance, si estás en Estados Unidos y te agarra una neumonía, el costo es de 12.500 a 16.000. En Europa el precio puede variar entre 3.000 a 8.500 dólares, mientras que en Misiones la atención es gratuita. Por apendicitis, los costos son más elevados. En Estados Unidos van de 25.000 a 60.000 dólares, en Europa cuesta de 6.000 a 12.000 dólares, mientras que en la tierra colorada es gratis. Cualquiera que lea las noticias norteamericanas o vea una película, sabe que el sistema de atención médica en ese país es muy caro. Una cesárea en Estados Unidos sin cobertura social cuesta 50.000 dólares. En Chile, si no tenés seguridad social, la cesárea sale 10.000 dólares. O en Buenos Aires, sin obra social, se llega a pagar hasta 150.000 pesos, teniendo que abonar 12.000 pesos por cada día de internación. En Misiones es gratis, donde el Hospital Materno Neonatal atiende unos 600 nacimientos por mes en el polo opuesto a traer una vida al mundo. Esta es la causa de mayor mortalidad. Las patologías cardíacas son la primera causa de muerte de adultos en el mundo. En Estados Unidos, un bypass coronario se paga 144.000 dólares. En Europa, puede valer entre 3.595 y 55.479 euros. Y en Buenos Aires, 15.000 dólares. Mientras que en el Hospital Escuela de Agudos, el servicio de cardiología realiza 200 cirugías por año, para pacientes con y sin obra social. El reconocido neurólogo y autor de numerosos libros, Facundo Manes, estuvo hace poco en Misiones. Tras recorrer un poco posadas, dijo que en Misiones vio el futuro del país. La salud pública y la salud en general debe dejar de ser vista para la población como la lucha contra las enfermedades, sino que es algo pilar, además de la lucha contra las enfermedades, del desarrollo argentino. Impacta en la economía, en la salud. Igual ese paradigma, nutrición, educación, salud, valor agregado, conocimiento, es el paradigma que debemos adquirir todos, más allá de las banderas políticas, si hacemos eso, Argentina en una década va a ser totalmente diferente. Así que acá, yo vi el futuro del país. Vamos a tener que invitarlos muchos del resto de la Argentina a Misiones. Pese a la crisis, la provincia proyecta un crecimiento del 50% en el presupuesto de salud pública. Se destinarán más de 16.000 millones de pesos a la salud. Cifras que se traducen en calidad de vida para la población. Cifras que se traducen en calidad de vida para la población.